¿Qué es el desorden de los gastrointestinales? ¿Qué es el desorden de los gastrointestinales? Esto es lo que dice ROMA 4 con relación a desorden de gastrointestinales funcionales y es el modelo biopsicosocial. Nosotros aplicamos el STAIC, este es un cuestionario ya validado al español y básicamente y internacionalmente se ha ya digamos validado para que sea manejado y evaluar ansiedad de estado y ansiedad rasgo. Este es el cuestionario que nosotros les aplicamos a esos adolescentes y según la numeración, entonces los chicos tenían ansiedad hacia la preocupación o ansiedad hacia la evitación. No soy psicólogo, soy gastropediatra y estas son las definiciones de preocupación y de evitación muy a lo psicológico, digámoslo así. Evitación pues da cuenta de una estrategia de afrontamiento orientada a no enfrentar la situación porque el sujeto se consigue a sí mismo en una condición de minusvalía e inseguridad. Bueno, esta es nuestra experiencia a la colombia, es un artículo que va a salir publicado ahorita en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Todo Colombia, nosotros hemos mapeado para desorden de gastrointestinales funcionales, diferentes regiones, en la Andina, Atlántica, Pacífica y Amazonía. Y en general, el 24% de nuestros chicos, entre 8 y 18 años, por criterio de Roma 3, en este caso era Roma 3, tienen algún desorden gastrointestinal funcional. ¿Cuál? Lo más frecuente para nosotros es el estreñimiento funcional, 12%, y en segunda causa el intestino irritable, 5-1%. Nosotros aplicamos a estos chicos en este trabajo Roma 4, recién sale, un año y pico llevamos con él. Ya le hicimos nosotros la validación interna, por intermedio de Alfa de Combrac, al cuestionario de Roma 4. Estoy hablando de pediatría, esto en niños mayores de 10 años de edad. Nuestro Alfa de Combrac dice que para todas las secciones nuestra confiabilidad en general es alta, lo que permite que en los chicos de habla hispana podamos nosotros entonces realizar este formato. Muy bien, con base entonces a eso lo que dijimos es, existirá ese componente psicológico de ansiedad hacia la preocupación o hacia la evitación en estos chicos que tienen desordenes gastrointestinales funcionales, o al menos algún desorden gastrointestinal funcional, incluimos 994 niños entre 13 y 18 años de edad, tanto del género masculino como femenino, tres colegios públicos, uno privado, de cuatro ciudades colombianas. Lo hicimos en Cali, lo hicimos en la Unión Nariño, lo hicimos en Florencia, Caquetá, y lo hicimos en Bucaramanga, Santander, previo consentimiento e incluso asentimiento, porque todos son mayores de 8 años de edad, para que nosotros realizáramos el cuestionario. Aplicamos dos cuestionarios, el cuestionario de Roma 4, el cuestionario del STAIC, que habla de ansiedad rasgo y la estadística básicamente es un análisis descriptivo con medida de tendencia central y de dispersión, y es un estudio de prevalencia, sin embargo hicimos el ejercicio de buscar posibles asociaciones por intermedio de un OR y de sus intervalos de confianza, siendo una P significativa menor al 0.05%. ¿Qué encontramos? Promedio de edad, 14.8, 1.3 años, predominio del género femenino, más que todo en colegios públicos. Si ustedes pueden ver, nos está variando un poquitico los desórdenes gastrointestinales funcionales. Inicialmente teníamos estreñimiento, intestino irritable y dolor abdominal. Al día de hoy, con Roma 4, estamos entendiendo, perdón, encontrando, la prevalencia similar, 16%, la previa 23%, sigue siendo nuestro principal desorden gastrointestinal funcional, el estreñimiento funcional, pero nos está desplazando el segundo lugar al intestino irritable, la dispepsia funcional y, como tercer lugar, intestino irritable. No es la discusión de este trabajo, pero en general creemos que por las preguntas que son más cortas en tiempo y por la presencia de la menstruación en las niñas, que es una pregunta que está haciendo Roma 4, se nos haya disminuido esta prevalencia. Muy bien, al hacer nosotros entonces el STAIC y comparar con los chicos que tenían desorden, gastrointestinal funcional, miramos qué encontramos, ansiedad tardía. Nosotros encontramos que existe 3. veces más oportunidad en las niñas de presentar algún problema psicológico, estoy hablando de la ansiedad tardía y la presencia de desórdenes gastrointestinales funcionales. Y esos, digamos, adolescentes los dividimos entre 13 y 15 años como adolescentes tempranos y 15 y 18 años adolescentes tardíos. Quiere eso decir que entre más grandecitos existe 1.5 veces más oportunidad de presentar ansiedad tardía y desorden gastrointestinal funcional. Y quisimos mirar si los trastornos disfuncionales también existía esa posibilidad. Existen 2.1 veces más oportunidad de presentar ansiedad tardía y la presencia de desorden gastrointestinal funcional. ¿Y en cuáles? En dispepsia funcional, 11.8 veces, más oportunidad de hacerlo. Y cuando mirábamos el STAIC, si era más la ansiedad hacia la preocupación o hacia la evitación, encontramos que es más hacia la preocupación, 6 veces más oportunidad de presentarla cuando tenía algún desorden gastrointestinal funcional. En conclusión, para nosotros en este trabajo, uno de cada 4 adolescentes presenta ansiedad tardía, más a la preocupación que a la evitación, según el STAIC, y que fue el formato que nosotros utilizamos, siendo 2.1 veces más oportunidad de presentarlo si tengo algún desorden gastrointestinal funcional y 11.8 veces más oportunidad si lo que presento es dispepsia funcional. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.